Sofía Girau es puertorriqueña y se ha convertido en la primera modelo de Victoria's Secret con síndrome de Down. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram. Un día lo soñé y lo trabajé. Gracias a todos ustedes por siempre apoyarme en mis proyectos. Gracias a Victoria's Secret por ver en mí una modelo sin límites y hacerme parte de la campaña de inclusión. Esto es solo el comienzo, escribió Girau de 25 años, que ya desfiló en el evento local San Juan Moda Puerto Rico. La campaña de Victoria's Secret, donde participa, tiene su lanzamiento este 17 de febrero. En 2020 la modelo fue parte del desfile New York Fashion Week, una de las pasarelas más reconocidas en Estados Unidos.